Bueno, iniciamos una campaña más, una campaña con muchísima energía, una campaña con muchísima ilusión y una campaña con muchísima fuerza. Esperemos que sea una campaña satisfactoria, sobre todo para Linares, no para el PSOE ni para ningún partido. Pasarán, pasarán muchos partidos a lo largo de estos 16 días prometiendo los que no han gobernado, los que han gobernado, pues comprometiendo y buscando otros compromisos que no han cumplido en estos cuatro años y nosotros salimos con esa inercia, la inercia del trabajo, la inercia de los resultados y la inercia de que los linarenses tienen que pensar realmente qué necesita Linares y en estos 11 meses que hemos gobernado hemos buscado soluciones reales para salir de ese desempleo tan grande que tiene la ciudad, de esa falta de empresa, de ese negativismo que había en la ciudad y creo que lo hemos conseguido. Entonces empezamos una campaña con muchísima fuerza, muchísima ilusión, vamos a por todas, vamos a explicarle nuestro programa electoral a los ciudadanos, pero sobre todo vamos a pedirles que hemos demostrado en 11 meses que Linares tiene futuro y vamos a demostrarlo durante los próximos cuatro años que el PSOE va a ganar la elección y que Linares va a volver a tener futuro. Pues buenas noches, la verdad es que es una noche bonita porque el Partido Popular concurre a estas elecciones municipales con un equipo muy fuerte, con un equipo que está preparado para gobernar porque nuestro partido siempre sabe cómo hacer las cosas bien. Por lo tanto sí quiero pedir el voto porque votar al Partido Popular es votar gestión, es votar responsabilidad, es votar prudencia, pero también es votar todo corazón. Como digo, mi equipo es fantástico, estoy rodeada de todo ello y bueno, creo que es necesario dar un cambio en Linares que por fin ya podamos gobernar con una mayoría suficiente para... tenemos la idea muy clara de todo lo que queremos hacer con nuestra ciudad y creo que necesitamos esa mayoría suficiente para poderlo hacer. Muchísimas gracias. Estamos muy optimistas, con muchas ganas y con muchas responsabilidades también por afrontar esta etapa que se nos abre, esta etapa de elecciones donde esperamos, pues salimos a ganar, no es que afrontar las necesidades que tiene Linares y aportar las soluciones que se merece, que sabemos cómo hacerlo y además tenemos la experiencia suficiente tanto en el mundo de la gestión durante una trayectoria larga laboral como economista y como servidor público en el ayuntamiento, ya sabéis, en el equipo de gobierno y también este último año en la oposición que también es bueno de vez en cuando coger este rodaje y aprender y tener otra perspectiva. Pues arrancamos la que es nuestras terceras elecciones como Cilu Linares, acompañado de nuestro equipo y con toda la ilusión, con todas las ganas de presentar una alternativa, pues como hemos dicho en tantas ocasiones una alternativa independiente, municipalista, sin el yugo de ninguna, todas nuestras decisiones van a ser tomadas en nuestra ciudad, por nuestra ciudad, sin el yugo de los grandes partidos, sin presión de Jaén y de Sevilla y creemos que eso es el mayor patrimonio y la mayor garantía que podemos dar a los ciudadanos de que lo que se va a decidir va a ser siempre por el interés de nosotros. Pues empieza con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar, con un equipo que yo creo que es el mejor que se puede presentar a las elecciones del 28 de mayo y como siempre he dicho, gente que estamos dispuestas a remangarnos ya hemos demostrado en el tiempo que hemos estado en el ayuntamiento que no nos da miedo trabajar de hecho todos venimos de trabajar mucho y dedicarle toda la hora que necesita Linares para ponerlo donde hay que ponerlo que es lo que hemos venido haciendo, creernos que la ciudad lo merece, creernos que es una ciudad grande y trabajar por el pleno empleo, por una ciudad ecologista, feminista, apostar fuerte por nuestra universidad y poner todas las ganas y toda la ilusión que tenemos los 25 que conformamos esta lista. La campaña con mucha ilusión, con muchas ganas de salir adelante, tenemos un equipo buenísimo con una experiencia que pocos pueden decir que tenemos, que tiene, pero nosotros sí que la tenemos estamos solo para Linares, solo para Linares, no dependemos absolutamente de nadie luego lo que vamos a hacer es llevar a cabo nuestro programa, un programa totalmente realista que está visto desde, pues desde, poniendo los pies en el suelo y queremos que se haga realidad en Linares y que lleguemos a tener una ciudad como Linares se merece como tenía que haber sido desde hace mucho tiempo. Pues que buenas noches a todos y que espero que la participación sea alta porque lo primero, lo más importante, es que la gente pueda elegir y elija libertad y ahora no se quejarán por falta de opciones que hay 11. Evidentemente, preferiría que me votasen a nuestra candidatura porque creo que ofrecemos una alternativa sólida y sobre todo real en el sentido de que nosotros decimos las cosas y las cumplimos, no como algunos que llevan décadas y décadas dando vueltas. La prueba está, por ejemplo, a nivel estatal como ha sido con el salario mínimo. En el 98 se firmó la Carta Europea de Derechos Sociales, se dijo que debía ser el 60% del salario medio. ¿Cuándo se ha empezado a alcanzar? Solamente cuando nosotros hemos llegado al Gobierno. Nosotros somos simplemente los de que vamos a hacer cumplir lo que se ha pactado, lo que se ha dicho y, por raro que parezca, parece ser que es revolucionario. Gracias y bienvenidos por estar aquí en esta noche tan importante para nosotros, para Adelante Andalucía. Que venimos a ofrecer a Linares una alternativa diferente del andalucismo de izquierda y vamos a luchar y a pelear desde el primer minuto. Y bueno, uno de los lemas que llevamos por bandera es que es la izquierda necesaria para Linares. Es una izquierda necesaria, creemos, en el Parlamento y queremos en España presentarnos también para luchar por Andalucía y sacar a Andalucía del vagón de cola y de la denotación que siempre tenemos por parte de las Administraciones y en particular Linares no deja de ser parte de esa de Andalucía. Queremos poner tanto a Linares como a Andalucía en los debates a nivel institucional. Vemos dispuestos, todo el equipo que me acompaña y algunos que no han podido venir por trabajo, venimos dispuestos a hacer una campaña, sobre todo que sea una campaña amiga y honesta, que es lo que en definitiva se pide a todos los partidos. Una campaña en la que podamos decir todo lo que tenemos nosotros planteado para la ciudad, todas las propuestas que llevamos, que creemos son las soluciones para todos los problemas que tiene la ciudad y, como digo, solamente espero que la gente entienda nuestro programa. Vamos a por todas, vamos a ganar, lo he dicho desde el principio. Queremos estar en la Alcaldía de Linares y, a ser posible, queremos estar ahí para demostrarle a la gente qué es lo que se puede hacer con personas que, a pesar de tener distintas ideologías, nos hemos unido todas por un fin común que es el servicio a esta ciudad. Así es que espero, sobre todo, como digo, que sea una campaña amable, que sea una campaña honesta por parte de todos los grupos y que todo el mundo entienda lo que nosotros llevamos adelante.